Dame tu cosita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Mita Muerte para aquí, muerte para allá Dame tu cosita Ay, toma Cosita Cosita Dame tu cosita Wow baby, tu me tiene como loco Dame tu cosita Soba Cosita Dame tu cosita Toma Cosita Dame tu cosita